Mi nombre es Nancy. Cuando llegué a la Iglesia Universal, yo estaba padeciendo una enfermedad llamada tismatismo y me molestaba mucho para trabajar, me ardían mucho las vistas. Tenía ese problema, no podía trabajar bien. Ahí cuando fui al médico, el médico dijo que yo tenía que usar lentes de por vida. Ahí llegando a la Iglesia, pues el pastor hizo la oración de sanación y yo recibí este milagro. Fui sanada de las vistas. También empecé a ver un cambio en mi madre que también estaba enferma. Empecé a ver que ella estaba mejorando en su salud. Y las cosas en la casa también estaban cambiando. Los problemas que habían con mi familia, las peleas se fueron calmando. Y poco a poco, haciendo las cadenas, yo vi un cambio. También yo tenía un vacío, a pesar de que en sí en sí no era que tuviera unos problemas muy grandes. Era lo que para nosotros decimos es un problema normal. Así es la vida, no es tan grave. Más, de todos modos, yo sentía como que algo me estaba faltando. Y en el fondo yo sentía el deseo de conocer a Dios. Más, no lo encontraba, no lo hallaba. Ahí yo seguí en la Iglesia, seguía participando. Más, la verdad, me estaba haciendo falta tener este encuentro con Dios. Cuando el pastor empezó a hablar sobre este encuentro con Dios, empecé a sentir que era lo que yo necesitaba. Ahí yo empecé a participar más los domingos, los miércoles, que es cuando se busca el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, yo tuve ese encuentro con Dios. Y cambió realmente toda mi vida, porque aquel vacío desapareció. Ya no siento ese vacío. Siento una alegría, siento una paz grande. Y Dios dio toda la bendición. Ahora yo soy la propia bendición. Y todo cambió en mi vida.